Tal como indica el protocolo, a las 11.30 horas de este sábado 21 de mayo, y luego de finalizado el solemne Tedeum, oficializado en la Iglesia Catedral, se inició la ceremonia castrense, en la plaza que lleva el nombre del héroe Arturo Prat de nuestra ciudad, para rendir homenaje a la gesta heroica de Prat y sus hombres en la Rada de Iquique. Con la presencia de las principales autoridades regionales, provinciales, de las Fuerzas Armadas e Invitados Especiales, encabezados por el Intendente Arturo Estoráquer y el Vicealmirante Rafael González, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, tuvo lugar el izamiento del pabellón nacional, la alocución patriótica y posterior desfile de honor frente a las autoridades y numeroso público que llegó al lugar para presenciar esta ceremonia. Entre los invitados especiales estaba el padre de la primera autoridad regional y los comandantes de las fragatas estadounidenses que arribaron a nuestra ciudad el día viernes 20 de mayo. Se entregaron, como es tradicional, las ofrendas florales, además de reconocimientos a quienes cumplieron 30 años de servicio en la Armada de Chile. Minutos antes de concluir la ceremonia, llegaron al lugar manifestantes a protestar tras el discurso del Presidente de la República, Hidro Aysén, y el proyecto Mineris Larriesco, quienes no lograron opacar la impecable ceremonia castrense.